Música Brinca, ahí baila, brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo bruto, let me say you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me say you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo bruto, let me say you jump Brinca, ahí baila, brinca Brinca, ahí baila, brinca, let me say you jump